Top 6 Talia le dice a Justin Bieber, no estamos solos, ambos padecen la enfermedad de Lyme. Hola, les comento que la actriz y cantante Talia escribió en Instagram, no estamos solos, esto tras conocer el padecimiento de Justin Bieber. La cantante mexicana Talia mostró su solidaridad con Justin Bieber luego de que el intérprete canadiense revelara que padece la enfermedad de Lyme. Y es que desde hace ya más de una década, Talia también fue diagnosticada con ese mal, que es transmitido por una garrapata y puede causar problemas neurológicos, dolor de articulaciones y otros síntomas. A través de Instagram Stories, la también actriz mexicana compartió una captura de pantalla de la misma noticia que Bieber subió a Instagram para revelar su padecimiento. El cantante canadiense se refirió a la gente que lo ha señalado por su pobre aspecto en los últimos tiempos y explicó que esas personas fallaron en darse cuenta de que padece de Lyme, lo que ha afectado su piel, funciones cerebrales, energía y en general toda su salud. Justin Bieber informó, Estas cosas serán explicadas más a fondo en una docuserie que pondré en breve en YouTube, escribió el famoso cantante canadiense. Y continuó diciendo, Han sido un par de años difíciles, pero estoy recibiendo el tratamiento correcto que ayudará a tratar esta enfermedad, que hasta ahora es incurable y estaré de regreso mejor que nunca, añadió en su publicación. Al respecto, la cantante Talia escribió al compartir esa imagen, Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto. Juntos nos ayudamos. Comparte tu dolor, arroba Justin Bieber. La comunidad Lyme está aquí para ayudarte, comentó la bella actriz. En su siguiente historia en Instagram, la estrella mexicana comentó que al padecer una enfermedad como Lyme, es indispensable cuidar todo lo relacionado con la salud. Y escribió, Por eso mismo hay que cuidarnos y hacer ejercicio, comer bien, alimentarnos y checarnos constantemente. Los guerreros de Lyme no estamos solos, todos nos tenemos y todos nos apoyamos, se solidarizó Talía. En el caso de Talía, desde hace años se sabe que padece la enfermedad de Lyme, pero como pocas veces, en mayo del año pasado, habló abiertamente del padecimiento a través de una publicación en Instagram. La estrella mexicana reveló que lleva viviendo 12 años con la enfermedad y ahora se siente muy bien gracias al tratamiento que ha seguido. Textualmente dijo, Hace 12 años que contraje esta enfermedad, aunque ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he tomado. Un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva. Si tú te encuentras luchando con esta enfermedad, busca la ayuda correcta de inmediato. Esta batalla se puede vencer, pero nos necesitamos unos a otros, como Red de Apoyo e Información escribió. En el mismo mensaje, Talía añadió, FAC, la enfermedad de Lyme es una epidemia silenciosa llamada la gran imitadora, ya que puede ser confundida con lupus, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, artritis reumatoide y fibromialgia, entre muchas otras. Infórmate ya y protege a los tuyos, sobre todo ahora que viene el verano. ¿Pero qué es la enfermedad de Lyme? Para que conozcas más, te explico. Es causada por la bacteria Borrelia burdoferi, que suele ser portada por las garrapatas de patas negras y otras especies de garrapatas, quienes a su vez la adquieren cuando pican a ratones o venados infectados. Su forma de contagio al ser humano es a través de la picadura de una garrapata infectada, por lo que es mayor el riesgo de contraer la enfermedad al realizar actividades al aire libre que aumentan la exposición a garrapatas, como la jardinería, cacería o excursionismo, sobre todo en zonas donde se sabe de la existencia de Lyme. También hay riesgos al tener mascotas que pueden llevar garrapatas a la casa o caminar en pastizales altos. Por favor, infórmate más y cuida tu salud. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.